bienvenido a un nuevo proyecto el día de hoy vamos a estar trabajando esta pequeña cruz una vez que ya tengo lo que son los pasos generales voy a comenzar a marcar por el lado del revés con mi suera y ayuda de una regla los reflejos que tiene esta cruz en las esquinas recuerdo voy a empezar con la línea central y por el lado del derecho voy a dar técnica de doble perfil el primero paso lo que es mi espumino con ayuda de mi perfilador voy a definir las líneas voy por el lado del revés a marcar los otros destellos y nuevamente los voy a perfilar por el lado del derecho de acuerdo una vez hecho esto voy a utilizar una micro carretilla yo aquí tengo dos una es del punto 5 y la otra es del punto 6 de acuerdo yo voy a estar utilizando el día de hoy la del punto 5 y voy a darle esta textura aquí a mis reflejos en una forma de media luna en una forma de media luna de acuerdo pegada a la cruz en medio de mis dos destellos y aquí en medio de la cruz en medio de la cruz no he marcado nada pero me guío más o menos con con ayuda de mi dedo para no pasarme y quedar que corto o demasiado largo la textura de la micro carretilla en medio de la cruz y aquí voy a comenzar a trabajar lo que es la cruz y por el lado del derecho voy a marcar lo que es la línea de adentro de mi cruz por decirlo así para poder dar técnica de planchado pero como están muy pegadas mis líneas es por eso que las estoy haciendo por partes es decir primero la inferior y luego la externa procura que queden bien pegadas sus líneas por el lado del revés voy a bajar primero con mi espumino y posteriormente voy a dejar si tú no tienes lo que es la micro carretilla no te preocupes tú puedes hacer la misma textura con tu espera y 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 con cuidado aquí en lo que es la rosa aunque no se ha trabajado hay que respetar la línea por el lado del derecho voy a bajar primero muy bien lo que es el aluminio que ha quedado alrededor de lo que es mi cruz tanto por dentro como por fuera ahora voy a comenzar por el lado del revés a marcar lo que son las hojas de la flor y voy a estar marcando en diagonal digamos por decirlo así como las líneas inclinadas de mis hojas tienen muy pegadas es por eso que estoy marcando una así y nada i i i i i i i ahora por el lado del derecho voy a bajar con mi asumino primero para después definir con ayuda de mi perfilador una vez hecho esta continúo con el resto de mi hoja y termino de marcar las hojas bajo muy bien lo que es el aluminio para no perder las definiciones de cada uno de mis trazos la rosa bueno pues ya hemos trabajado en otras ocasiones lo que son las rosas y de igual manera vamos a estar trabajando esta rosa recuerda definir muy bien cada uno de los pétalos e ir bajando el aluminio si es que así lo requieres la rosa bueno pues ya lo requieres Gracias por ver el video. Una vez hecho esto, pues voy a bajar muy bien lo que es el aluminio que está alrededor de mi trabajo, para poder dar textura y volumen. Por el lado del derecho voy a marcar las líneas centrales de mis hojas. ¿De acuerdo? Por el lado del revés voy a comenzar a dar esos pequeños jalones que traen mis hojas. Una vez hecho esto, voy a dar estos jalones aquí a lo que es el tallo de la flor. ¿De acuerdo? Voy a dar un poquito de volumen a lo que es la cruz para que tenga un mayor realce. Voy a planchar ese volumen que he dado por el lado del revés y con ayuda de mi punta de teflón. Por el lado del derecho voy a bajar muy bien lo que es mi aluminio. Donde yo he dado técnica de planchado para que no se pierda esa figura. Aquí me ha faltado este pequeño pedacito de la cruz. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces la voy a marcar y nuevamente la voy a trabajar con la misma técnica de planchado. Con ayuda de mi punta de teflón voy a bajar muy bien lo que está alrededor de mi trabajo para poder comenzar a dar volumen sobre mi gamusa. Recuerda, recuerda que hay que bajar muy bien lo que es el aluminio que está alrededor de nuestro trabajo. Sobre todo cuando las figuras están muy pegadas, por llamarlo de alguna manera. Para que a la hora de rellenar y pegar no te cueste trabajo. ¿De acuerdo? Sobre todo aquí nuestras hojitas que a veces el aluminio se agunta un poquito. Ahora voy directamente sobre el cojín y voy a levantar algunos de los pétalos de aquí arriba que quiero que lleven más volumen. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a hacerlo en toda la hora. Aquí se ve el volumen, aunque escogí. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora voy a bajar muy bien lo que es el aluminio que está alrededor de mi roja. Las hojitas de aquí al lado también llevaban volumen. ahora sí checa lo que es el volumen y yo voy a dar un poquito más de realce a lo que es en esta parte de aquí abajo ¿de acuerdo? pues luego creo que toda la cosa la verdad es que me gusta que se vean esponjaditas por decirlo de alguna manera ok, por el derecho voy a bajar muy bien lo que es mi aluminio con mi espumino para poder rellenar, ¿de acuerdo? pero ok, antes de voy a usar esta micro carretilla como le llaman y lo voy a pasar a milímetros de la orilla de mi cruz ¿de acuerdo? sobre la gamusa por el lado del revés voy a hacer el vibing de ida y vuelta ida y vuelta de regreso sobre todo a lo que es la orilla de mi cruz esto es para darle un acabado diferente a lo que es la orilla ¿de acuerdo? con mucho cuidadito seguimos lo que es la la figura de nuestra cruz en este caso pues tiene así estos piquitos pero hay cruces que que pues van lícitas ¿no? o completamente cuadradas una vez que yo ya ya hemos terminado de pasar por toda nuestra orilla la carretilla voy a pasar con mucho cuidado el espumino para bajar ese aluminio que está pegadito a lo que yo he marcado ¿de acuerdo? muy suavecito no muy pegado y tanto por dentro como por fuera ahora voy a rellenar y a pegar lo que es el trabajo pulirlo y y vamos a ver como lo terminemos ¿de acuerdo? no lo hemos decidido pero aquí bueno aquí ya está lo que es pegado a nuestro trabajo y pulido nosotros le hemos dado una terminación con la escobetilla a todo alrededor del trabajo y lo único que vamos a hacer es vamos a aplicar lo que es una capa de pegamento para papel foil sobre lo que es la cruz ¿de acuerdo? recuerda que es una capa gruesa y hay que dejarla secar muy bien ¿cómo te das cuenta de eso? bueno cuando tú la tocas y sientes así ya bien pegajosito pegajosito así como la cara de los niños cuando comen dulce de esa manera es cuando tu pegamento te indica que ya está listo para poder colocar lo que es el papel foil ¿vale? entonces vamos a aplicar esperar a que seque y le colocamos el papel foil ok mira aquí está ya lo que está aplicado nuestro papel foil y bueno nosotros lo hemos aplicado en destellos dorados tú puedes aplicar el papel foil que que sea de tu gusto por el día de hoy de mi parte ha sido todo con gusto haber trabajado para ti cuídate mucho y nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!